No sé qué tal habréis salido. Vamos a hacer jugar, a hacer pancakes. ¿No? Un poco de pancakes. Tengo lo de... Sí, sí. Vamos a hacer pancakes. Ese tío me quiere hacer parry. El resultado le sorprenderá. Tiene una alabarda. Eso no hay que desestimarlo jamás. Las alabardas están fortísimas en este juego. Ahí está. ¡Uf! Me he quedado sin estamina. ¡Uf! Edito estamina. Déjame recuperar estamina. ¡Oh, mierda! Se me olvida que el trackeo de los saltos es horrible. Con las alabas pesadas. ¿What? ¿Me ha cortado el ataque ese? Vale. Hay que retroceder. No tengo estamina, he estado muertos. Y... Parte de mí quiere... No sé qué quiero. ¡Gigi! El pancake happened. Vamos full pancake. Vamos a ir full pancake. Full pancake. Let's go. Pancake moment. También quiero dejar claro, solo para que... Como un disclaimer, que aunque yo soy como muy así con estas cosas, sigo a muchos creadores de contenido que son bastante grandes que hacen estas cosas. O sea, no... Yo es porque considero que es... Me siento más cómodo haciendo eso, pero... Le digo, hay gente... Streamers y youtubers que llevan muchos años ya en el mundillo que hacen invasiones en el nivel 25 y cosas así. Y no... Y ya está, ¿sabes? No pasa ni media. No le voy a poder hacer un pancake a este. Porque está jugando todo el rato con el... La habilidad esa. Le podría hacer un parry. Pero... Entonces, ¿cuál es la gracia de las pancakes? Me va a matar. Uh, casi. Espérate, espérate que se viene. No, no se viene porque me he quedado sin estamina. Y el tío se ha acojonado vivo. Ha ido a recargar su zumo. Ahora tiene más zumo. Y me va a hacer más... Más del ataque ese que hace él. Me lo va a hacer. Se viene. Está deseando hacérmelo, pero... Oh, me ha matado antes. Mi golpe ha llegado más tarde. El suyo es más rápido. Digis. Oh. Pues no. Me parece que el mío llegó antes. Yo soy el pancake master. Venga, hombre. Déjate de historias. Dame tu pancake. Oh, tiene pinchitos. Muy bien, cubado. Te ha costado un poco caro el pancake. Oh, iba. No te preocupes. Oh, sigue vivo. No, no, quiero cerrar. Ya sé cómo quiero cerrar. GG's. GG's. Ah, como bola. A ver qué me traes. Let's go, let's go. Agresivo. Pancake. GG. Tenía que haber hecho la habilidad ahí. Ya sabía que iba a ganar el trade. O sea, que iba... Porque estaba claro que el pavo solo quería pulsar el... El R1. Tenía que haber jugado un poco más con mi comida ahí. Ese era un plato que podía haber disfrutado y paladeado. Y en lugar de eso... Oye, madre mía. Han sido como... GG. Vale. Estoy viendo el resultado del Pancake Town este que tenemos aquí montado. Y me surge una pregunta en mi cabeza. Voy a tener que hacer un vídeo independiente del Hacedor de Pancakes. El Hacedor de Tortitas. El Tortitador. Han abierto una beta de contenido en el que su personaje se dedica a hacer pancakes. Con una violencia extrema. A cualquier persona que no tiene cuidado y no respeta los anclas. El Pancake es real. Eso van a decir. Eso va a decir Susana Griso. En Antena 3. No sé si seguirán presentando a esa mujer. Quiero pensar que sí. Como Matías Prat, que imagino que también seguirá metido en el negocio. No te voy a dar con esto. A ver, ¿cómo cerramos esto? Porque ese tío es más... Ya se anda con cuidado. Ah, no. Pues no se anda con cuidado. Gigi's. Gigi's. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama ese ancla? ¿Ancla oxidado? Muy buenas, ¿cómo va? Pues estaba hablando de que... A lo mejor tengo que hacer un vídeo exclusivo solo del Hacedor de Pancakes. Que es este... Estabilt. Porque la verdad es que está siendo súper divertido de usar. ¡Oh, me lo como! Porque he saltado. Porque quería hacer un pancake. Por eso he saltado. A la pregunta. ¿Por qué saltó? Sencillo. Había pancakes que hacer. Ja, ja, ja. Gigi. Ah, quería torcitas. Y necesitaba romper algunos huevos. Eso es, ven aquí, ven aquí. Bonito. No, se asustó. Se asustó y ya no va a volver. Te pensabas que no iba a hacer esto dos veces. Te pensabas, ¿no? Te creías que eso te iba a salir bien. ¡Oh, me mató a base sangrado! No le he roto el Poise en ningún momento. La habilidad. Madre mía. Vaya bicharraco de Poise tendrá esto. Realmente no parece que lleve muchísimo. ¿Sigo con el anillo? No, ya no tengo el anillo de... Let's go. Tenía que haber aprovechado y hacerle daño ahí. Oh, no. Me he quedado sin estamina. Me va a matar. Eso me ha dolido un poco ver... Que ha hecho el Karian Slicer con tan poco... Con tan poca velocidad. Me llama la atención, pero... O sea, te da cuenta que me va a matar a base de eso, pero... Gigi. No hay... No sé por qué ha intentado hacer eso hoy al final. Con un método actualizado, porque he incluido dos clásicos que siguen funcionando muy bien. Pero voy a incluir uno más que es nuevo. Y que está muy bien. Principalmente para luchar contra... El problema que es... Los AFK Farmers, que a día de hoy siguen existiendo. Para mi sorpresa. Eso sigue ocurriendo. Muy bien. No le voy a llegar, pero bueno. Lo intento. Pensaba que le daba. De hecho, si lo vuelvo a hacer... Quizás le intento dar con el coso este. ¿No? No. No va de forma. Ya que los dos ya sabemos... Somos muy predecibles a estas alturas. Sabemos muy bien lo que tenemos cada uno. Uf. Ahí no le he pillado por los pelos. Tengo que pillarle en un renuncio al temblé. Y allí. ¿Cómo así? Es que... El problema que tengo con eso es que necesito a mi colega para... Para ponerme a hacerlo y me da un poco de pereza, la verdad. O sea, es que el Dapping en general... Ya cuando... Lo has hecho tanto... Solo pensar en hacerlo más es... Es como... Agotador. Y allí. Nunca infravaloréis retrasar el ataque del salto. O sea, porque eso ha sido un ataque de salto. Lo único que ya había aterrizado cuando... Lo he hecho. Mira, ¿veis? Eso se puede hacer. Y pilla mucho a la gente por sorpresa. Es malo. Hello. Me gusta este señor. Me está haciendo una build temática aquí de puta madre. Con su bandido. El problema es que va con una build ligera. Y por tanto nos va a matar siempre. Siempre, siempre, siempre. Este tío nos va a reventar. ¿Por qué? Porque... Con una build ligera... Es muy poco probable que le podamos dar en ningún caso. Y más si tiene... Si os fijáis, tiene Quick Step. Y al tener Quick Step con... Oh, ¿le hemos pillado? No. Porque tiene Quick Step y luego además tiene peso ligero. Lo que hace... El peso ligero hace sinergia con el Quick Step. Y con el paso del Sabueso. Y para que no lo sepa... Podría haber aprovechado para... Tenía que haberlo aprovechado para hacer el follow-up de esta habilidad. Soy imbécil. ¿A qué te refieres? Que no... No ubico... Como me he puesto a hablar de 7 Topics como me suele ocurrir. Que me distraigo hablando de una cosa y acabo hablando de otras 5. Me la juego. Oh, pensaba que lo mataba. Lo maté, de hecho. Buah, me he quedado contento con esa kill. Quería... Es que porque me he interrumpido en el primero. Quería hacer el follow-up del ataque ese. ¿Qué tal? Have a nice day. Have a nice day, you too, man. Me encanta la gente que es... Nice. Este ya se va a asustar. Y es muy poco probable que podamos hacer nada. Ah, me he quedado sin estamine. Va a hacer el follow-up. Y esa vez sí que iba a picar. Quiero llorar. Que no me salen las cosas que quiero que me salgan. Eso es. Eso es. Le hemos dado... Le hemos hecho un daño de mierda. Buah. GG. A este le vamos a hacer un priceo. Porque... Muy bien jugado. El tío se ha intentado pasárselo bien. Y yo siempre apoyo eso. Las builds hoy tienen que ser sobre todo para pasárselo bien. Aprovechar un glitch. En el que si usabas el... El shackle ese de Mog. O de Mogwin. Justo antes de entrar por la puerta de una forma en concreto. No sé si era... Gastar toda tu estamina usando el S. Te permitía... Hacer alguna movida rara. Es que no me acuerdo cómo era, pero... Era una historia. Y si lo hacías bien... Cuando entrabas el... Mog. Estaba como paralizado. Y... Eso se llama Void... Void Cat o algo así. O... Blade... Void Shot. No me acuerdo cómo es el nombre, pero... Está guay. No me lo esperaba. No le he hecho roll catch que pensaba que le iba a hacer. Pero bueno. GG. Oh, sigue vivo. Nice. Pues aquí, combate. ¡Vámonos! GG. Muy bien jugado. Debería ponerme un Swetlander y hacer Mirroring. Es que ya tenemos la build para esto. ¡Ay, mierda que tiene! Pensaba que me iba a dar tiempo. ¿No le he dado? ¿América? No estamos ganando los trades. No estamos ganando los trades. Ahí sí. Pero él me ha matado ahí antes, yo creo. Sí. He puesto yo antes la rodilla. Ah, pues no. Mira, mira. Nightmare. He puesto la rodilla yo antes. Y he ganado. ¿Es solo porque... El juego me quiere más? ¿Es por eso? ¿Es por el contrato secreto que tengo con From Software? ¿El que yo siempre tengo que ganar? Está bastante guay. Madre mía. Este quiere hacer un Moon Parry. Con todas las ganas del arco iris. ¿Podría hacerle...? No, es un Pro Player. A este no lo voy a pillar en un renuncio. A este... Vamos a tener que modificar nuestra estrategia. Vamos a tener que hacer cosas aquí. Tiene build ligera, os aviso. Ya os aviso. Porque eso va a pasarnos factura. Estamos envenenados, pero no pasa nada. Porque nos curamos. Él nos salta, nos hace daño, pero... Lo bueno es que como tiene build ligera, si tiene un descuido... No, no lo vamos a pillar en un renuncio. Pero ya sabe que tenemos Storm Stop. Y eso puede jugar en nuestra contra. Jolín, pensaba que iba a ser un combate más épico. GG. Ha estado guay, pero podía haber estado mejor. Y de nuevo, muchas gracias por pasar este rato conmigo. Me lo he pasado muy bien. Espero que lo hayáis pasado también vosotros muy bien. Cuidaros mucho, chicos. Un abrazo. Y hasta que nos hablamos. ¡Suscríbete al canal!